¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Hay un nuevo accesorio súper bonito. Es de un conejito. Sale hoy a las 10 pm hora este. Yo te dejo la conversión de cada país. Recuerda que si tienes alguna duda puedes buscarlo tú mismo. Solamente colocas 10 pm hora este y te saldrá la hora en tu país. Así que pues nada, el stock es de 1500 copias. Si tienes alguna duda puedes comentarme aquí abajito y con mucho gusto te ayudo a resolverla. Deseo que puedas adquirir este accesorio. Está muy bonito. Se me hace muy parecido al de pollito que salió en algún momento. Pero pues nada, espero que puedas obtener al menos una copia. Está súper cute. Recuerda que el enlace está en la descripción y en el comentario fijado junto con un tutorial de cómo obtenerlo. ¿Vale? Así que verifica estos datos antes, revisa el tutorial y si tienes alguna duda comentame aquí abajito. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!